Ya estoy grabando, ya está grabando Ah, mira, ya llegó el que? Ya, ya llegó, güey Ya nada más me falta la de espoleta A, B y C ¿Qué? Oye, ¿qué? Ya hice la de la polilla, Bruce, Big Bang Solo me falta la de espoleta A, B, C La de espoleta A, B, C, pues es la que acabamos de hacer ahorita, güey ¿Y ya? Pero a mí no me... A usted ya le parece palomita, pero a mí no ¿No hay tos? Pues no sé, güey Es que hicimos, mira, hicimos la misión TK y está ok Y luego una polilla en la luz Y luego tienes que ir a buscar a ese güey Y luego retirada de productos ¿Ya lo hiciste también? Ya Entonces nomás falta... Nomás falta la de... Un buen sabotaje, güey Es la que llevamos Pero ahorita como te uní... Ahorita cuando te uniste ¿No te marcó una leyenda o algo? Nada 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 Pues entonces no ocupas, güey Pues ya Si cuando te uniste al juego no te dijo No te salió ningún recuadro de que no sé qué Que no sé qué tanto Pues nada, güey No comes Nada Pero a ti no te marca ya como hecha No, no Eh, pues ahorita Y cuando... Y el punto que me marcas es de donde van a cobrar la misión Ah, aquí puedes coger el bus ¿Te marca el punto de cobrar la misión? Ajá En marcha ¿Estás seguro? No te marca aquí atrás para entrar, güey Conduce animal ¡Salgamos de aquí! Nada Conduce animal Ah, pues entonces a lo mejor te lo dan Ah, cabrón, ¿cómo diablos? Eh, modifica tu vehículo ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Cómo que hay dos rosas? Pues es lo que iba a decir Porque ya solo salieron dos rosas Yo le puse un azul y uno rosa, güey Ay, amigo Sí, ya tienen 600 avenidos, güey Bueno Entonces estamos con que... No sé, güey, güey No se le transporta, ¿no? Sí, pero si está ahí el güey O ya se va a desconnectar Me quedo esperando a que me transporte No, hay espacio Trépate, ándale Tú Me transporte Eres bien concha Ya me contagiaron Ya me contagiaron Vamos a ir a la misión de... Busca a Tannis Nuestra principal Bueno, vamos a cobrar estas, ¿no? Panel de recompensas De paris-ton Ok Vámonos a paris-ton Ah, ya, ya Si recuerdan cómo llegar a paris-ton, ¿verdad? Ahí se me empezó mucho feo Vamos a seguir el camino y ya ¡Vámonos a paris-ton ¡Párate, tortugas! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Un café! ¡Un café! ¡Jajajaja! A ver si me lo marco esta torre de día. Esperemos. ¡Gracias a usted, no hay bandidos! A ver, voy a cobrar un buen sabotaje. Dice, buen trabajo. Sin duda fueron ingresos regular. Los bandidos no podrán permitirse sus armas durante mucho, mucho más tiempo. A lo mejor así dejan en paz a Firestone. Me los quito de encima. Ahora vamos a cobrar... Profanación. ¿Qué creen? Profanación, la seguimos yo también. Se dio un logro. Tengo una X, güey. ¿Qué te logro te dio? Han dejado de exhibir los cráneos como trofeos. Bien, los últimos reemplazos de que contrato... Pues hazla, güey. Mientras te unes ahorita en chinga, nomás son las que hemos hecho. Cumplí todas las misiones en Firestone. Ah, vale, verga. Los últimos reemplazos que... Que contraté huyeron despavoridos y... Me alegro saber que el próximo equipo no será consciente del peligro y seguirá trabajando para mí. Ah, qué caray. Pues ya, cobramos las de Firestone. ¿Y te dieron un logro? ¿Terminar todas las misiones de Firestone? ¿A qué te dieron, Goka? Sí, ese, ese. Ah, no me lo dio. No. ¿Cómo diablos no, güey? Ah, déjate. No, güey. Yo, güey. Apenas en el de Asco. Tengo cinco misiones en el de Asco. Pero, pues te lo tienes que dar, güey. Ah, no me dieron. Pues eso. Se supone que hemos hecho las mismas misiones, güey. No te han dado ese logro. A lo mejor te hace falta alguna misión que no hiciste, güey. A ver, ponle back. Ya le pusiste back en el casetito. Ya, ya. En el casetito? Ok. Ya, amigo. Y luego dice completada. Y luego abajo dice que di cuál es la misión que tienes ahí. ¿Completada? Debajo. Tengo un chingo. Ah, sí, pues. Pero cuál es la primera? Ah, la última. No, la primera. Ah, tienes, tienes, tienes granadas. ¿Cómo que tienes granadas? Esa es la primera. La primera, güey. Sí. Y tú, Wook, a ver, ponle. A ver, estamos en la misma página. A ver, ¿cómo luego? Back. Y le pones en el casetito. Ajá. Ahí estoy. Y luego en las misiones te vas hasta donde dice completada abajo. ¿Cuál es la primera de completada? Nueve dedos. Ey, yo tengo igual nueve dedos la comida de TK. Luego tienes granadas. Ey, tienes granadas. A ver, DB, ¿tú no tienes esta de nueve dedos la comida de TK? No, güey. Y luego abajo, sí, y luego abajo es, tienes granadas, ¿no? La de nueve dedos, ¿qué te dice? ¿Tiene X o qué? Nueve dedos. Ah, de nuevo, si la tengo. TK tiene más trabajo. Por eso, por eso. A ver, todos, 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 todos. La primera misión bajo de completada para mí es nueve dedos la comida de TK. ¿Quién tiene esa? Yo. ¿Y tú, DB? No. Y luego sigue, tienes granadas. Sí. Sí. Y luego nueve dedos el fin. Sí. Y luego nueve dedos la hora de cobrar. Así es. Y luego buscando trabajo, pasajero al bus. Ahí. TK tiene más trabajo. El robo de cabeza de hueso. No. ¿Cómo que no? Búscalas abajo, DB, porque yo la tengo abajo. No. No, mira. Mejor te lo de los días. Después de pasajeros, tengo TK, tiene trabajo. Y luego, ¿por qué están aquí? El robo de cabeza de hueso. Obstáculos en fishwash. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, a ver. El robo de cabeza de hueso Ahí también, y luego, ¿cuál más? Sí lo tengo Obstáculos en Beast Wash Ajá, sí, lo tengo Vuelve con Z Vuelve con Z, sí Slash reúne Con Shep Ajá La semilla del futuro La vida de la pierna De Decay Un poco de sangre en las ruedas En las ruedas Diario oculta Es que las tienes, pero todas Por sin ningún pinche lado, debe A ver, tú, Goka Porque después de pasajeros al bus ¿Qué tienes? A ver, de Mira, yo tengo TK tiene más trabajo Luego, ¿por qué están aquí? La semilla del futuro La vida y la pierna de TK Es que sí las tenemos Nomás que las tenemos en diferentes Porque miren, yo tengo TK tiene más trabajo Luego, el robo de cabeza de hueso La semilla del futuro La vida y la pierna de TK Obstáculos en Beast Wash Un poco de sangre en las ruedas Sí las tenemos Como que sí las tenemos Pero, ¿sabes qué? Debe, mira Todos Tú y yo y Goka Tenemos lo mismo Hasta Hasta A ver, es que le pongo Pausa a esta madre Para no estar grabando Hasta desvaya Que tenemos En tu partida No, pues te metes Y haces Nomás fíjate Que misiones tenemos Y luego si tienes Por ahí una activa O algo, güey Que esté muy bien